¡Hola a todos! Hoy os traigo preguntas y respuestas. Se nota que es Navidad ya, ¿no? Daros muchas gracias por las preguntas que me habéis hecho. Al final me han salido 24, está muy bien y nada, vamos a empezar. Manu me pregunta 5 cosas, ¿vale? ¿Quién es tu favorito de Todopoderosos? Pues mis favoritos de siempre han sido Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés, pero como dije en Twitter yo me caso con Rodrigo Cortés, nos casamos entre todos y hacemos una gran familia. Cuando este hombre habla, es que, no sé, podría hacer un podcast solo de él y le estaría escuchando a las 24 horas del día. Es maravilloso. ¿Realmente compras los libros de Juan Gómez Jurado? Espera, te voy. Pues mira, los dos que me he leído de él y los he comprado. Botman, 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 Botman mola más que tú y Cicatriz, que la tengo en la Kindle de una oferta flash de estas que hubo y lo tengo en digital. Así que sí, me compro los libros de Juan Gómez Jurado. ¿Qué pasa? ¿Mola colaborar en el cinematófono? Mola mucho, me encanta, de hecho me gusta tanto que creo que voy a hacer en mi propio podcast y de hecho ya me han pedido colaborar en otro, así que estoy muy contenta. Espero que cuando me quiten los topes y haga ejercicios de pronunciación, pueda pronunciar mejor, porque es un fallo que me veo, pero bueno, poco a poco. ¿Cuál es tu personaje favorito de la ciencia ficción de todos los tiempos? ¿Por qué me hacéis estas preguntas de elegir una sola cosa? Es muy difícil, es muy difícil. Vale, he elegido por lectura más reciente y no sé por qué, o sea, yo elijo a lo mejor esta pregunta más desde el año que viene y te respondo otra cosa, ¿vale? Pero hoy mismo, según pensaba las preguntas, mi personaje favorito es Ellie Arraway, la protagonista se ha de contar. ¡Viva Ellie! Temporada 1 o 2 de Stranger Things. Pues me voy a quedar con la 1, pero a ver, me encantó, me encantó la 2, me encanta Stranger Things, los amo a todos, pero me voy a quedar con la 1 porque pues me la he visto 3 o 4 veces ya y no sé, a lo mejor cuando vea por segunda vez la segunda, digo la segunda, pero así de primeras me quedo con la primera. Creo que si hubiese encerrado la historia ahí, hubiese sido maravilloso, igualmente, aunque no hubiese más historia. Creo que pues eso, la primera si no sería cerrada, genial. Cerrada, a ver, me entendéis, no es cerrada, pero bueno, hay muchas películas que tampoco acaban con todos los enigmas resueltos y es una historia, con fin, ya. Nella Riz me pregunta, ¿suelo releer libros o piensas que la relectura es una pérdida de tiempo? ¿Suelo releer libros sobre todos mis favoritos? ¿Les suelo releer? Casi todos los que están en mi top de favoritos los he leído más de una vez y no creo que sea perder el tiempo, igual que no creo que sea perder el tiempo volver a ver una película porque siempre pienso que con un segundo visionado o una segunda relectura puedes sacar más de lo que sacaste en la primera y a mí me gusta volver a las historias, no creo que sea una pérdida de tiempo. Lo que creo es que hay demasiado poco tiempo en la vida para poder leer y ver todo lo que quieras. Y un libro favorito. Hostia, esto de los libros favoritos. Un libro favorito, es que va variando, pero ahora en estos últimos meses, Sun Winning Time, en algún lugar del tiempo, de Richard Mateson, Amor. Y eso que la última vez que lo he releído, esto lo he leído dos veces y la última vez fue hace dos años ya. Así que creo que en el 2018 toca leerlo otra vez. Mundo Forbit pregunta, yo quiero saber cómo te organizas los vídeos y cómo decides qué grabar y qué no. ¿Cómo decides? Ay, Dios mío, qué risa. Hace ya un par de meses que hago lo de hacer una lista de los vídeos que quiero grabar en el mes y solo esta última vez he conseguido grabar más de dos vídeos a la vez para poder tenerlos editados, pero normalmente voy grabando un vídeo por semana en las horas que puedo porque como no todas las semanas tengo el mismo horario en la tienda, pues voy improvisando. Y elijo, pues también no sé lo que se me viene a la cabeza. A lo mejor algún día digo, uy, podía hablar de esto y lo apunto, pero no tengo un proceso de sentarme y pensar de lo que quiero hablar. Y eso es algo que voy a intentar empezar a hacer para ser un poco más organizada y organizarme el tiempo porque lo llevo fatal, me organizo fatal el tiempo. Se me pasan los días, las horas, tengo que hacer mil cosas y luego hago la mitad de lo que quiero hacer. Niki, ¿cuál es el libro más raro que has leído? Qué difícil. Como mi memoria es a corto plazo, como la de Dory, voy a decir, él lee máquinas del tiempo de Nina Allen por la estructura que tiene el libro. Creo que de los últimos tiempos es el libro más raro que he leído. Raro no significa malo, que no me haya gustado, es raro, diferente. Silver, vaya preguntita, ¿vale? Un libro, una peli y una serie que tienes que salvar para que la humanidad del futuro sepa que existió. Ostras, tío. Ostras, estoy por pasar esta pregunta y no tengo que contestarla. A ver, es que es muy difícil, o sea, ¿cómo me pides una cosa sola? Es muy difícil. Voy a decir tres y van a ser, en realidad, no tres mías personales que sí, pero he intentado buscar tres que sean bastante globales en el mundo, ¿vale? Voy a decir, libro, la historia interminable. Voy a decir, película, la saga de Star Wars, la trilogía primera, he hecho un poco de trampa, ¿vale? No puedo elegir una, porque si no, la humanidad se quedaría con una de saber más. Voy a decir, la primera trilogía, el episodio 4, 5 y 6. Y serie Friends, porque creo que Friends es la serie más típica y global que existe en el universo. Eso. La gente tiene que conocer Friends. Pero es muy difícil, ¿eh? Esta pregunta. Ana Ove Cremades me pregunta tres cosas. ¿Subrayas o anotas en tus libros? Sí, subrayo y anoto normalmente en lápiz. Y suelo subrayar las frases que me gustan. Anotar a lo mejor no tanto, pero subrayar sí, subrayo. No, no. Me acuerdo que hace un par de años esto de que veía lo de los posis, porque yo antes lo que hacía era, si me gustaba una frase del libro la apuntaba en un cuaderno que tengo. Pero ¿qué pasa? Que pues había veces que estaba leyendo en el tren, o tal, no tenía nada y luego se me iba la frase. Entonces vi lo de los posis, pero no me gustan una mierda los posis. No. O sea, yo subrayo los libros. ¿Cómo no salís locos del trabajo con la música a todas horas y los clientes que a veces somos unos porculeros? Hashtag te admiro. Y un gatito. Pues, mira, te voy a decir una cosa. Lo de la música, al principio de trabajar me agobiaba muchísimo. Llegaba a casa con un dolor de cabeza horrible, pero lo pasaba fatal. O sea, era de necesito silencio. No veía nada, no escuchaba nada, lo pasaba fatal. Y ha llegado a un punto en el que ignoro la música completamente. O sea, yo estoy ocho horas trabajando ahí con la música de fondo y no la oigo. O sea, mi cerebro bloquea esa parte y no oigo la música. Me encanta. Es un mecanismo brutal. ¿Qué opinas de las lecturas obligatorias del cole en STI? ¿Recuerdas alguna lectura especialmente agradable o horrorosa entre las que te mandaron? Pues, opino que están muy mal llevadas porque... Primero porque ya de por sí, mi caso, ¿vale? Los profesores como nos lo mostraban tanto como una obligación es que no te apetecía leer. Daba igual lo que fuese, no te apetecía. Y también, pues, ese prejuicio que tenemos, ¿no? Sobre todo cuando somos más jóvenes de los clásicos que aburridos. Y eso es que a mí recuerdo que me obligaron... Era la versión esta más corta de... Como de... Hacer una versión como más corta para estudios. No sé cómo era. El caso es que El Quijote. El Quijote y El Azadillo del Tormes. Recuerdo que estas dos, en el mismo trimestre, me hicieron leerlo. Bueno, una lectura que me gustó muchísimo y además me leí en inglés fue Rebeca de Daphne de Mourier. Siempre... Daphne de Mourier. Oh. Siempre me acordaré de esa lectura porque me gustó muchísimo y además en inglés. Delita. Pero me gustó mucho. Miss Eye me pregunta ¿Cuál es tu cómic de Batman favorito? Pues data, me encantan tus fotografías. Muchas gracias, bonita. Ehm... Uff. Ostia. Esto también es difícil. O sea... Uno solo. Voy a decir... Voy a decir... Voy a decir el que por nostalgia y porque tengo dos copias y porque con este cómic, aunque es verdad que yo vi el episodio primero, pero con esta historia yo me enamoré de Harley Quinn y es Amor Loco. Otro que leí... Este lo he leído hace poco que no lo había leído fue Una Muerte en la Familia, que además tengo una edición, la primera así, en grapada, antiquísima y me encanta Una Muerte en la Familia también. Ehm... Pero bueno, si me tengo que quedar uno por nostalgia es Amor Loco. Igual true. Si tuvieras que vivir dentro del mundo de una novela, ¿cuál sería? Vesicos. Ostras. Es que estas preguntas de elegir, pues voy a decir una muy típica, porque además es Navidad y yo me pongo a pensar y digo, esto, bueno esto, pero la que sin duda no dudo es Harry Potter Forever Amor. O sea, yo quiero ser una maga donde está mi carta de Hogwarts. Harry Potter me parece un mundo en el que me encantaría vivir maravilloso, porque después me pongo a pensar en mundos de otras novelas y es como, son un poco apocalípticos, ¿sabes? No sé si me gustaría vivir ahí. Vivirlo así de lejos puede, pero vivir allí no. Así que Harry Potter. La pecera de Raquel me pregunta, ¿qué libro nunca dices que has leído por vergüenza? Pues es que no tengo ningún libro que no diga que haya leído por vergüenza, pero te puedo decir uno que leí por estos momentos de... tengo un poco de saturación lectora y quiero leer algo rápido. Y tenía lo del Amazon Kindle Unlimited este. Y estaba para leer gratis la selección y me lo leí en un fin de semana... dos, porque el tercer no lo leí, los dos creo. Y a ver que yo lo he dicho en un vídeo, o sea, no es que tenga vergüenza de decirlo, lo digo. Y yo lo estaba leyendo y él estaba diciendo, es que, sí, en serio, en serio, pero pues esto es de lectura fácil, esto es de enganche. Y me lo leí. ¿Qué libro súper adorado en YouTube a ti no te ha gustado? Otra pregunta, es que yo no soy, a lo mejor ahora un poco más, pero así adorado en booktube, ¿no? En general, es que como no sigo mucho estas cosas de... no sé, de libros así que todo el mundo habla, es que no sé, o sea, de verdad es que esta pregunta me deja... ¿Te puedo decir un libro? Te lo defundo por aquí. Vale, te puedo decir un libro que he leído hace poco, pero es que no sale en YouTube, ¿vale? Pero es un libro clásico de la ciencia ficción que yo tenía muchas ganas de leer, que es un referente y al final, pues no me gustó mucho y fue Amos de Títeres de Laura Hayley. También me han dicho que no es de sus mejores libros, pero pues yo como el que tenía muchas ganas de leerlo, pensé que me iba a gustar mucho y luego no me gustó demasiado. ¿Escribes? Y si lo haces, ¿qué libro te hubiese gustado haber escrito? Pues ahora no escribo, siempre digo que quiero escribir, pero de verdad, es que no, con las fotos y todo, es que no tengo tiempo. Tengo apuntadas ideas, ideas me han venido muchos, igual que cuando tengo ideas para hacer fotos. Antes sí que escribía, escribía como canciones, poemas de adolescente, también escribía diarios, pero es verdad que hace bastante que no escribo y es algo que también me gustaría, de verdad, pero no sé por qué, siempre que me viene la inspiración no es el momento, no tengo el momento de escribir y luego al final nunca me pongo. Que yo sé que esas cosas a las tienes que sentarte y ponerte, no sé, pero no me da la vida. Y un libro que te hubiese gustado escribir, por la prosa que tiene la autora, siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson cuando lo leí, fue como me hubiese encantado escribir algo así, la forma que tiene que escribir la autora, me fascina. Y vamos con las preguntas de Just Easy que me ha hecho 50.000. Os voy a leer la primera que me hizo, que es de mala leche, ¿vale? Yo os la voy a leer, esta pregunta no la voy a contestar, os la voy a leer y la voy a dejar en el aire para ver si me la queréis comentar, me la queréis contestar en los comentarios. La metafísica de Aristóteles dice que el primer principio del pensamiento es el de no contradicción, algo no puede ser igual a su negación. Sabiendo esto, ¿crees que cualquier ser racional debería cumplir ese principio o es solo una característica meramente humana? Hola, ¿por qué me haces estas preguntas? Ya de primeras es que el concepto este de los polos opuestos, ¿no? Que va de esto, blanco o negro, ya no lo veo. Entonces, como ya no lo veo, pues te voy a decir que no, en general. No lo veo, Aristóteles, no lo veo. ¿Pa' cuándo un tutorial de edición de imagen y vídeo? Saludos. Ya sé que escribes mal a Drede, pero... ¡Telita! Pues os voy a decir que tengo preparado ya un tutorial para hacer de... Tengo unos cuantos temas de los que quiero hablar y tengo un tutorial para empezar a utilizar la cámara manual y sí que tenía muchas ganas de hacerlo. De hecho, hay bastantes amigos que me lo han pedido. Lo quiero hacer, de verdad. Ojalá tener más tiempo y poder hacerlo, me encantaría. Vale, otra preguntita que te era. Si tuvieses que escoger de entre tus libros favoritos uno que tuviese que desaparecer de la faz de la Tierra y que nadie pudiera volver a leerlo, ¿cuál sería? Pues te voy a decir que elegiría Alice en el País de las Maravillas porque creo que yo la podría volver a escribir. Entonces que desaparezca y lo vuelvo a transcribir yo y ya está. ¿Qué te parece? Si no lo has hecho ya, ¿probarías las drogas duras? Siempre me ha dado curiosidad la heroína por la peli de Tres Putins. Pues no, hijo mío, no he probado las drogas duras y te voy a decir... Esto lo va a ver mi madre, ¿vale? Y vamos a tener una charla en Navidad. Pero te voy a decir que hubo una ocasión en la que yo estaba con ansiedad. Me dio un brote de ansiedad que estuve bastantes meses de baja y me dio por fumar María porque me dijeron que era así, calmante, relajante. Porque yo antes fumaba tabaco, tabaco sí que he fumado. Drogas blanditas. Tabaco sí que he fumado y alcohol lo típico, ¿no? Pero bueno, me dio por fumar y me dio tales taquicardias que dije, no, esto no es lo mío, me muero aquí mismo, me tienen que llevar al hospital. Así que no. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que no me entra curiosidad porque no me gusta perder el control de mis sentidos. Entonces, como no me gusta perder el control no me gustaría tomar ninguna droga porque lo pasaría fatal sabiendo que no voy a ser dueña de mis actos y no voy a poder controlar lo que hago. Entonces no me gusta. No me gustaría esa sensación. Llevo unas semanas con esta pregunta en la cabeza. ¿Por qué te censuraste los pezones en la foto que subiste? Bonita foto, añado. Gracias. Pues mira, me censuré porque yo esta foto la subí a Instagram y a Facebook. Twitter yo no sé si tiene esto de la censura pero en Twitter y en Facebook los pezones femeninos son motivo de censura si no los censuras te bloquea la foto y te la borras. Entonces, pues para prevenir esto, por eso los censuré. La foto que yo tengo retocada originalmente no está censurada pero pues este es el problema. Que los pezones femeninos les censuran. Los masculinos no pasa nada. Entonces ese fue el motivo principal de mi autocensura para que no me borrasen la foto para evitar eso. Y la última, os lo voy a poner aquí como se ha escrito Ivy soy yo guapo Te voy a decir una cosa Yo no había visto el videoclip de Velázquez y cuando pusiste el este pues esto lo he estado viendo por Twitter y no sé de qué, por qué lo escriben así de por qué esta pregunta Y me he visto el videoclip y es muy gracioso Mira, a la pregunta te voy a decir una respuesta que me hago yo O sea, me la hago a mí misma Hasta que tú no te veas guapo no lo vas a hacer Es decir, o sea yo me he visto fea la mayor parte de mi vida Y es que es así O sea, hasta que tú mismo no te veas guapo no lo vas a hacer porque no te lo vas a creer Y todos somos guapísimos Así que empieza por ti Y si eres guapo Pregúntatelo Me he quedado muy de consultorio Me parto Bueno, hasta aquí el preguntas y respuestas Espero que os haya gustado mis respuestas Os deseo feliz navidad Un besito enorme Adiós De verdad Tengo un frío que me muero Y está como el ambiente difuso